Compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Me encuentro específicamente sobre las calles Alcides, Enríquez y 5 de junio aquí en el sector de Santa Ana, en el sur de la ciudad. Y este es el contenedor al que hacen referencia a los vecinos. Ellos se han reunido esta mañana porque en realidad están muy, muy preocupados por todos los problemas que les está generando este contenedor que está frente a las viviendas. Contenedor, reubicación, contenedor, reubicación. Nosotros en el tiempo que hemos permanecido en este sitio hemos podido darnos cuenta de uno de los problemas más, más graves de que este contenedor esté ubicado frente a las viviendas. Y es que no se imaginan el tremendo mal olor que sale de este sitio. Es realmente perceptible. Apenas uno se baja del vehículo sin necesidad de que esté muy cerca del contenedor. El olor, el fuerte olor que sale de este contenedor es realmente terrible. Obviamente es un contenedor de basura, pero el grave problema es que este contenedor está apenas a dos, tres metros del ingreso a una de las viviendas. Está en plena calle frente a las viviendas de los vecinos de este sector. Esto obviamente les está generando muchísimos problemas. Estamos a esta hora con uno de los moradores de aquí. Muy buenos días. Coméntanos primero cuáles son los inconvenientes que están teniendo debido a la ubicación de este contenedor. Sí, buenos días. El problema principal es que uno de los propietarios de la vivienda es el más afectado, ya que es la persona que únicamente recoge los restos de basura que se generan acá. Entonces, dentro de los problemas que tenemos es, primero, malos olores, proliferación de insectos, ruidos excesivos de las personas que se introducen dentro del contenedor, a botar la basura, la tiran al piso, hacen un reguero, nadie luego recoge. Luego está el camión que viene en horas de la madrugada, hace muchísimo ruido para poder llevarse los restos de basura, las peleas entre los recolectores de basura. Y lo que exigimos es, obviamente, una ubicación o reubicación de este contenedor a un sector que no sea residencial o es frente a una residencia, porque estamos hablando de un par de metros apenas. Incluso el niño que duerme acá le da mucho miedo a los ruidos que escuchan la noche. Tuvimos que retirar la cama de la ventana porque sentía mucho temor al estar allí ante esta presencia de ruidos y personas extrañas. De hecho, quiero que ustedes se percaten, miren, este contenedor está tan cerca de la vereda que incluso sobre la vereda quedan los desperdicios de la basura que se coloca en este sitio. Esto, obviamente, genera también malos olores, genera muchos problemas de insalubridad a los vecinos que viven en este sector. Y adicionalmente, miren, el contenedor, debido a lo grande que es, está ocupando también prácticamente casi uno de los carriles de esta vía. Esto, obviamente, interrumpe también la movilidad de los vehículos que deben circular por aquí. Sí, a veces se escuchan frenazos porque hay personas que no pueden ver el otro vehículo que se acerca y han ocurrido inconvenientes. Otro aspecto importante, ayer estaba súper lleno de basura, pero por precaución hicimos una limpieza para poder estar esto en buenas condiciones. Muchísimas gracias, vecino. Bueno, realmente nosotros nos sumamos a este pedido que realizan los vecinos de este... Reubicación contenedor, reubicación contenedor. Ustedes ya los escuchan, ellos en realidad exigen la reubicación de este contenedor a otro sector que al menos no esté ubicado frente a las viviendas de este sitio. No me imagino de verdad tener que vivir con este olor de forma constante. Nosotros estamos a unos dos metros del contenedor y se percibe claramente este mal olor por la cantidad, por los desechos que obviamente se ubican normalmente en este contenedor. Así que hacemos un llamado a las autoridades para analizar la reubicación de este contenedor. No sé si colocarlo quizás en alguna de las esquinas, en un lugar que esté un poco más alejado de las viviendas para que no les genere todos estos problemas. Esa es la información que les tenemos a esta hora desde el sector de Santa Ana, aquí en el sur de la ciudad. Con esto, regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenos días.